Somos novio, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novio nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novio, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentario, somos novio. Nos amamos, nos besamos. Como novio, nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novio, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Y para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios. Somos novio, somos novio, somos novio. Siempre novio, somos novio. Somos novio. Somos novio, somos novio. Somos novio, somos novio.